Sergio Lózola. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a toda la audiencia. A vos, por venir a visitarnos. ¿Estás todavía siendo intendente de Tartagal o tomaste licencia? A partir del día 15 tomo licencia y tres funcionarios van a renunciar. Son dirigentes que son candidatos a concejales. Uno es el director de prensa, una directora de desarrollo social y una directora de política social. Así que estos tres van a renunciar y yo les voy a pedir licencia. ¿El 15? Porque el 16 comienza la campaña. El 14 el día que cambia. Tenés razón. Entonces al otro día... Al otro día arranco ya con... ¿Y quién te va a reemplazar? ¿Asume el presidente del Consejo de Liberales? El presidente del Consejo de Liberales. ¿Qué sello político tiene el presidente del Consejo de Liberales? Y de 11 concejales, 8 son del Partido de la Victoria. Ah, miramos. Estamos bien ahí. Tienen mayoría dentro del partido. Bueno, y ya estás a pleno recorriendo algunos lugares. ¿Has decidido empezar con... ¿De qué manera? Y yo ya fui una vez candidato a diputado nacional, siendo intendente, no pedí licencia y logré recorrer solamente 14 municipios. Así que la idea es recorrer los 60, poder ir a todos los rincones de la provincia. La semana pasada hicimos lanzamiento ya desde Oram, con todas las listas, con todos los candidatos del departamento. También estuve ya en otros municipios, en Metán, Rosario de la Frontera, trabajando. Todavía no alargamos la campaña porque todo comienza con la presentación de las candidaturas, con los discursos. Pero en realidad todos estamos trabajando ya para el día que se pueda hacer publicidad, que se pueda mostrar la propuesta. Ya tengamos todo listo como para arrancarnos. Bueno, tomaron la decisión en este caso de abrirse del frente oficialista. Van a ir por su propio lado. ¿Cuánto ganaron y cuánto perdieron? Viéndolo a la perspectiva. Todavía no fueron las elecciones, pero desde que tomaron esa decisión ya corrió un poco de agua bajo el puente. Bueno, primero que nada nosotros no nos fuimos. Nosotros nos quedamos siempre en el mismo modelo. Desde que nacimos políticamente allá en Unido por Salta, con Julio Zamillán, siempre estuvimos defendiendo lo popular, lo nacional, lo inclusivo. Lo que cambiaron fueron Urtubey y toda su gente que empezaron a apoyar fuertemente a Macri. Al principio lo veíamos como bien, como una estrategia para no poner el palo en la rueda al presidente, pero después vemos que están empezando a apoyar ese tipo de políticas. Hoy Romero, Olmedo, Sainz, Urtubey, Radicalismo, todos están con Macri. Y había un sector muy importante de los salteños que no estaban siendo representados y ahí salimos nosotros con el Frente Ciudadano para la Victoria para tratar de representar a todos los salteños que hoy quieren ponerle freno a todas las políticas de Macri. Siempre, bueno, nuestra compañera Cristina Fernández Kiner fue la que llevó adelante este proceso, pero nosotros ideológicamente estamos pensando en un país que tiene que ser en las bases que tengan fondos para poder consumir. A partir del consumo comienza a haber demanda y la demanda genera mucho trabajo. El problema es cuando pasa como ahora, que transfieren toda la plata a los asalariados para las grandes empresas, caso de las prestadoras de servicios. Los argentinos y los salteños empezamos a no tener fondos y empieza a caer la actividad económica y lo primero que se ve, los pequeños negocios que tienen ayudantes, la peluquera que antes tenía un ayudante para que le vaya lavando la cabeza, como tiene menos trabajo empieza a trabajar sola y se van perdiendo muchos puestos de trabajo. Aparte de las grandes empresas que empiezan a cerrar porque dejan abierta la importación, no le ponen cuidado a las empresas nacionales y vemos que todo lo que nos está pasando, por eso el fuerte endeudamiento que estamos teniendo, lo que nos está pasando, 100 millones de dólares diarios nos estamos endeudando y ahora con plazo a 100 años ya no van a pagar tus hijos, ni tus nietos, tus bisnietos, tienen que empezar a pensar que eso es lo que van a terminar de pagar lo que hoy estamos usando, ni siquiera para obra pública. Si vos me dirías, estamos desarrollando caminos, rutas ferrocarriles, puertos, bueno lo pagaríamos porque ahorraríamos mucho en transporte y lo pagaríamos fácilmente, pero si lo usás para pagar deudas, si lo usás para gastos corrientes, seguramente es algo muy malo para todos nosotros. Te vuelvo a la pregunta y te insisto, vos decís que no se fueron, sino que los que se fueron fueron los otros, pero hubo una ruptura, ¿quién ganó más de los dos? Bueno, nosotros nos quedamos por convicción, ¿no? Y hubo varios del Partido de la Victoria, 10, 12 dirigentes, que se fueron con Urtubey, pero nosotros juntamos todo el kirchnerismo, todas las organizaciones que antes nos acompañaban, que estaban dentro del Partido Justicialista, que estaban en otra fuerza, todos vinieron a trabajar con nosotros, vinieron partidos completos, como el Frente Grande, el MPU, Cabildo Abierto, o sea que juntamos mil dirigentes. En ese sentido vos decís ganamos. Claro, por lejos, ¿no? Porque se fueron 12 y vinieron 800 a mil dirigentes que están militando en las calles, en su trabajo. Ahora, esos 12 que se fueron eran caras visibles y ocupaban lugares de decisión y de poder. Todos que ya sabíamos antes de tomar esa decisión que no iban a estar, ¿no? David Leiva me lo había manifestado que era amigo personal del gobernador por ser amigo, ¿no? Porque tenía la convicción, se iba. Los intendentes que se fueron eran porque realmente por ahí necesitan del gobierno provincial y algún otro dirigente, como los senadores que se fueron, que por ahí no tuvieron la convicción, ¿no? Bueno, ¿cómo quedaron las cosas con Urtubey? Y las cosas con Urtubey es de gobernador a intendente, ¿no? Tarta Galva. Trato institucional, ya. Trato institucional. Por eso voy a pedir licencia, por las dudas, no voy a tomar represalia con la comunidad. Entonces yo me alejo de la comunidad. ¿Vos tenés miedo de que pueda llegar a pasar eso? Pasa normalmente, ¿no? Imaginate un municipio que te retrasa en 20 días nomás la coparticipación, te atrasas en los sueldos y empiezas a tener conflictos. Guarda que yo administro una ciudad que era la capital nacional del piquete y es una ciudad que hay que cuidarla con paño. Estamos cimentando una paz social que va creciendo día a día. Pero bueno, hay que estar constantemente. Han empezado a haber focos ya de conflictos, aborígenes cortando la ruta, en la hora hay un corte en Piquirenda, en Moscón se están juntando todo hasta con la iglesia para hacer propuestas. Cuando empieza a haber problemas y crisis, el primer lugar que puede ser el problema en Salta va a ser el norte, ¿no? Porque cuando nos quitaron YPF, Ferrocarril, EGAD del Estado, un gobierno muy parecido al de Macri, con la misma ideología, nos quedamos sin trabajo y nunca hubo reconversión. Hubo obra pública, en el municipio teníamos 350 cuadras, 325 cuadras pavimentadas, en solo 9 años y medio hicimos 500, más que el doble que toda la historia, dos puentes, la Costanera, la Ciudad Judicial, la Defensa del Río Tartagal, la doble vía Tartagal-Mosconi, siete plazas nuevas, cinco primarias y dos secundarios, todas las redes de cloacas nuevas en el centro, una planta depuradora nueva, 51 kilómetros de redes de gas nuevas con 4.000 conexiones domiciliarias llamas encendidas, hasta la cocina le logramos poner gratis, logramos una conversión impresionante. Hemos inaugurado hace 10 días 3.522 viviendas, ni en el conurbano se lograron hacer tantas viviendas. Eso nos ayudó mucho para dar trabajo, para dar oportunidades. ¿De dónde son esos? Nacionales y provinciales. De las dos. De las dos. Mucha gestión, pero realmente, ahora, ¿qué pasa? Desde que empezó este gobierno, no hemos empezado ni una vivienda nueva, ni una. En realidad, seis casas nuevas. Pero estoy hablando casi dos años. Estábamos a un ritmo de 400 por año, bajamos seis casas. La semana pasada, Urtubey anunció para todos los intendentes que iba a haber aumentos en los fondos que provienen de las hojas, de la coparticipación. Era algo que no estaba estimado en el presupuesto y lo hizo delante de la mayoría. Justo él, en el acto, en casa de gobierno, notó la ausencia de dos intendentes y aprovechó para tirar un par de palitos. Y ahí se refiere a quien hoy nos está visitando aquí, Aleavi. Presten atención cómo hablaba de la ausencia del intendente de Tartagal y del intendente capitalino, Gustavo Sánchez. Fundamentalmente que entendamos que son... es un esfuerzo importante. Una parte, bueno, obviamente vienen desde la nación, la otra parte los pone la provincia por esa decisión que tomamos en su momento de que el 50% de los fondos de la soja vayan a los municipios. Pero aparte, en este caso puntual, adelantamos también financieramente los recursos de ustedes. Entonces, un municipio como la capital, que no lo vea el intendente, pero cuéntenle, hay más de 29 millones de pesos que pueden contar a partir de ahora el municipio de Orán, 5 millones, más de 5 millones 200 mil pesos que Marcelo va a poder invertir y en donde naturalmente en él, igual que a todos, Tartagal, que tampoco lo veo, tiene una inversión posible de más de 4 millones 700 mil pesos, casi 4 millones 800. El municipio más pequeño, el que está en 306 mil pesos, o sea que es el más chiquito, me asiente mi amigo intendente que sabe que le toca a él, justo tan al lado, mirá con Marcelo, pero bueno, el más grande y el más chico. El segundo más grande no está. Pero el cuento viene a que, a que les pido que le cuenten a la gente lo que están haciendo. ¿Hubo algún motivo en particular por el que usted no estaba en ese acto ahí? Bueno, yo salí de Tartagal a las 8 de la mañana, tenemos 4 horas de viaje, tenía que estar cerca de las 12 y llegué a cerca de 1 y media, sobre algún inconveniente. Venía el acto, esta es una ley que la hemos hecho en el gobierno nuestro, te acordás de esa gran lucha que hubo contra el campo, donde ahí quedó la retención. El Fondo Solidario de Sojas salió de una ley que la hemos aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Senado de la Nación, para que este fondo se reparta por ley. A Tartagal le corresponde lo que dice la ley. El gobernador sí, es verdad, nos dio un 20% extra, porque la ley habla del 30% y ahora se da el 50%. Ya veníamos con el 50%. Se adelantó porque era un año récord y iban a entregar juntos 4.700.000. Lo más importante del Fondo Solidario es que antes era únicamente para obras públicas. Después logramos los intendentes que se amplíen para equipamiento y ahí el municipio de Tartagal ahorró todo el año pasado y con 10.640.000 pesos en este momento estamos comprando tres camiones compactadores que se lo ganó la empresa Ford, una máquina motoniveladora y dos camionetas. O sea que no es que no vino porque tiene diferencias políticas con U2B sino un problema de tiempo. Te lo tenía que explicar. Y ahora van a entrar 4.700.000 con la mejora todavía de esto que ya no es solo obra pública, equipamiento, sino también nos dan para hacer inversiones en proyectos productivos. Tartagal Tartagal es la primera ciudad de, no sé si del país, pero de Salta seguro que ha creado su empresa del Estado. Tartagal productiva se llama la empresa, la acabamos de mandar al Consejo Deliberante. La empresa va a poder comprar, vender, importar, exportar, producir todo lo que significa carne, alimentos para todos los vacunos, avear y todo lo que significa esto. Hemos creado tenemos un matadero municipal categoría provincial y tenemos ahora hemos creado una carnicería municipal de cerdo y estamos fomentando la cría de cerdo en todo el norte para tener autoabastecimiento. Y con este fondo me va a permitir poder hacer inversiones en esa empresa. Por fin vamos a tener una empresa que pueda ser el motor generador de fuentes de trabajo genuino. Yo lo entiendo. Y este programa por suerte no se ve tan solo en Capital, se ve en todo el Valle del Herma, se ve en Orán, se ve en distintas localidades que después termina llegando con la distribución. Seguramente se lo va a poder contar a todos los vecinos lo que me está contando, pero aprovechando que nos queda poco tiempo para saber esto de la cuestión política. Justo dada la coincidencia que no estaba ni usted ni Sáenz, los dos que hoy tienen medianamente diferencias políticas. Entonces se prestaba un poquito a la doble lectura. Usted me dice que no. No, no, no. La verdad que institucionalmente a Tartagal y a todos los altos nos conviene lo que pasó, ¿no? Entraron creo que 90 millones de pesos que son distribuidos como a tantos otros a los 60 municipios. Está bueno. Va a representar al kirchnerismo puro y hoy, de acuerdo a lo que nos contaban algunos, las encuestas les están dando buenos resultados. En esta parte previa falta mucho todavía. ¿Puede llegar Cristina Fernández de Kirchner a Salta como para bendecir la lista? Algunas veces algunos dirigentes nacionales lo hacen. ¿Usted tiene trato directo? ¿Ha hablado con ella? Bueno, ella está asegurado que en las PASO no va a venir, ¿no? La posibilidad de estar que venga en la General venir acá a Salta nos confirman que irían a los distritos electorales grandes. Estamos hablando de Córdoba, Santa Fe y quizás venga al Norte y en esa posibilidad para la General. Porque hay un momento de afianzar, de trabajar toda la provincia de Buenos Aires que es la más grande y se va a usar todo ese tiempo para hacer eso. ¿Con quién tienen diálogo de referentes nacionales? Sí, con Axel Kicillof que vino a Salta y un día también como decís vos nos bendijo y bueno, nosotros los kirchneristas estábamos diseminados en varios partidos, en varios, más que nada, agrupaciones y hoy creo que nos hemos juntado. Nosotros queremos representar al peronismo, al partido justicial, a los justicialistas, a los independientes y a los progresistas, no es solamente el kirchnerismo. Por eso no me va a escuchar a mí ser solamente un dirigente que hable de personas. Creo que nosotros representamos un modelo y ese modelo es el que ha sido exitoso en la Argentina, que lo ha llevado adelante Perón defendiendo a los más débiles, tratando de impulsar desde abajo hacia arriba que sea ascendente el crecimiento del país. ¿Cómo se defiende o se justifica las causas judiciales y todo lo que pasó con el tema corrupción dentro de su pensamiento? Mirá, el que haya sido corrupto tiene que quedar preso, no tengo ninguna duda, ya llevan un año y medio, le llaman en Buenos Aires o escucha siempre del partido de la justicia. Estuvieron tratando de meter preso a todos, no le encontraron nada. Seguramente hay personas que han robado, López tendrá que estar preso por vida, muchos otros quizás, pero bueno, nosotros no nos pueden hacer cargo de cosas que no hemos manejado, no hemos tenido. Sí, constantemente nos ensucian, siempre se habla cosa, pero en realidad el que tenga algo que pagar que lo pague. Ya basta de decir se robaron todos pero hicieron 4 millones de jubilaciones, se robaron todos pero entregaban 4 millones de nego por año, se robaron todos pero hicieron miles de viviendas, y esto que no roban nada, ¿dónde está la plata que nos está faltando a los argentinos? La estamos transfiriendo a Panamá, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que esto se acabó, hoy tenemos dos electrodomésticos en la casa, el televisor que todos los días los medios nacionales están diciendo que las cosas andan bien, que andan bien, que andan bien, y el otro electrodoméstico que la heladera, vos la abrís y está vacía, y la gente se está dando cuenta cuál de los dos electrodomésticos es el que miente, y todos nos estamos dando cuenta que cada vez tenemos menos fondos, que cada vez empezamos a consumir las cosas de primera necesidad y dejamos de consumir lo que antes pensábamos que para una clase media estaba bien que tomemos vacaciones, que podamos ir al cine, que podamos consumir cosas que no eran de primera necesidad y hoy solamente nos limitamos a eso. Bueno, en el armado local buscaron a varias personas, acá estuvo Villazón la semana pasada y nos contó un poquito de su historia, ¿por qué pensaron en Guayar? Guayar porque es peronista, ha sido diputado nacional y ha votado todas las leyes de las que te estaba hablando, de los cuatro años que han sido muy difíciles, acompañó todo el kirchnerismo en esa elección, en esas votaciones, y un dirigente que creo que tiene mucho para dar todavía, creo que tuvo un momento en el cual después de haber perdido la gobernación, que se la ganamos nosotros, tuvo que hacer, me parece un duelo, que tal vez no lo hizo porque se volvió a presentar y ese tipo de cosas. Hoy Walter Guayar, el mismo Walter Guayar que conocí hace muchos años, un dirigente peronista recorriendo todos los rincones y los barrios de la capital, sabiendo que es un dirigente que tiene mucho para dar y ha sido y será uno de los pocos peronistas que hoy quedan militando como lo está haciendo Walter, después de haber sido ocho años vicegobernador, después de haber sido presidente del Senado, de haber sido senador por Cachi, de haber sido diputado nacional, lo veo con las mismas ganas que tiene un militante que está comenzando. Bueno, y en tu caso, ¿expectativas para el final? Bueno, mirá, yo podría tener la cobertura de un oficialismo, nosotros hemos llegado con Urtubey, él llegó a gobernador, yo llegué a intendente, podría quedarme en la cómoda, pero veo que hay muchos salteños que no están siendo representados, creo que se enfrentan dos modelos muy antagónicos, muy diferentes y al no ver que estaban representados muchos salteños, decidimos militar, yo pensaba ser candidato en el 2019, no ahora, tengo un mandato hasta el 2019 en Tartagal, creo que ser intendente de la segunda ciudad, tercera ciudad de la provincia es quizá un compromiso y una responsabilidad más grande que ser diputado nacional, pero hoy los tiempos ameritan que tengamos que salir a trabajar y así lo hicimos porque me siento un dirigente, un militante que quiere salir a defender a estos que no tienen voz. Muchas gracias por la visita. Gracias a vos Daniel, muy bueno.